Mahon Orá, tu casa en Israel la silla alzada por un par de almohadas había una silla al lado de su cama por lo que el rabino pensó que el hombre sabía que vendría a verlo supongo que me estaba esperando le dijo no, ¿quién es usted? dijo el hombre enfermo soy el rabino que su hija llamó para que haga te filá por usted cuando entré y noté la silla vacía al lado de su cama supuse que usted sabía que yo vendría a visitarlo ah, sí, la silla ¿te importa cerrar la puerta? dijo el hombre enfermo el rabino, sorprendido, cerró la puerta el hombre enfermo le dijo nunca le he dicho esto a nadie pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo hacer te filá cómo rezar cuando he estado en la sinagoga he escuchado siempre al respecto de la te filá cómo se debe rezar los beneficios que trae pero siempre esto de las oraciones no sé me entra por un oído y me sale por el otro de todos modos no tengo idea de cómo hacerlo entonces hace mucho tiempo abandoné por completo el rezo esto ha sido así en mí hasta unos cuantos años cuatro años cuando conversando con mi mejor amigo me dijo Yosef esto de la te filá es simplemente tener una conversación con Akkadosh Baruj Hu así es como te sugiero que lo hagas te sientas en una silla colocas otra silla vacía frente a ti luego con fe miras a Dios sentado delante de ti no es algo alocado al hacerlo por lo tanto le hablas y lo escuchas de la misma manera que lo estás haciendo conmigo ahora ¿está bien? le estás haciendo como que hacer te filar es algo muy íntimo y muy conajen directamente es así que lo hice una vez y me gustó tanto que lo he seguido haciendo unas dos horas diarias desde entonces siempre tengo mucho cuidado que no vaya a verme mi hija pues me internaría de inmediato en el manicomio me va hablando me ve hablando solo va a pensar que estoy loco el rabino sintió una gran emoción al escuchar esto y le dijo a Yosef que era algo muy bueno lo que venía haciendo y que no dejara de hacerlo nunca luego rezó una oración con él y se fue a la sinagoga dos días después la hija de Yosef llamó al rabino para decirle que su padre había fallecido el rabino le preguntó ¿y falleció en paz? sí cuando salí de la casa a eso de las dos de la tarde me llamó y fui a verlo a su cama me dijo que me quería mucho y me dio un beso cuando regresé de hacer unas compras una hora más tarde ya estaba ahí fallecido pero hay algo extraño al respecto de su muerte pues aparentemente justo antes de morir se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella pues así lo encontré es fuerte ¿está bien? es como que se fue con la Yem tranquilo ¿está bien? él tenía su diálogo con la Yem siempre ¿no? y como que ahí estaba en la silla y hablaba acostó su cabeza y se fue es tierno ¿no? o sea ahí como dicen que Abraham Avinu Isaac Yacob Mojar Avinu tuvieron una muerte se llama Mavet Neshika muerte por un beso se llama es el nivel más elevado de morir por un beso de Dios es simbólico ¿no? significa que te vas con la Yem y es como que en verdad no morís porque de morir no te ves es seguir eternamente esa es la como la muerte de los Tzadikim ¿no? muy elevado bueno un cuento para empezar y ahora le voy a repartir unas hojitas vamos a analizar para allá Tayabúa algo muy lindo espero que les guste pasen por aquí van a sobrar las que sobran las ponen cuando vienen las chicas hoy tenemos ruido de todos lados me siento que ruido que ruido hay si alguien interesa los libros de cuentos después les digo trajimos tres libros de cuentos bueno ¿tienen la hojita? quedan las hojas de sobra que sobran ahí el tema es este ¿qué leímos en la pera allá? fueron a Jebrón ¿no? ¿cómo la pasaron? ¿bien? bueno el tema era Sara y Menú la vida de Sara ¿no? porque es el fallecimiento de Sara por eso se acostumbra a Jebrón que Abraham Avinú compró la tumba porque una mujer muy querida para Abraham lo que quiero analizar es esto no lean todavía quiero analizar la personalidad de Sara a lo largo de todos los textos que la Torah habla de Sara ¿está bien? o sea así como el otro día analizamos a Abraham vamos a analizar a una matriarca ahora vamos a analizar a Sara ¿y cómo habría? si quiero estudiar o analizar su vida tenemos que pasar por las peras que hablan de ella y ver qué conclusión sacamos y así entender la grandeza de Sara ¿se entendió? o sea queremos ver conociendo a Sara ese es el tema de la pera allá bueno conociendo a Sara el título es Sara esposa de Abraham tiene la hoja en español así que podemos vamos a estudiar y tienen el texto también para analizarlo ¿por qué Sara esposa de Abraham? porque Sara así lo ve la Torah es la esposa de Abraham es su y ya es su mujer y detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y si Abraham Avinú llegó a ser Abraham también es gracias a Sara su fiel socia su fiel acompañante bueno ¿quién era Sara? obvio la esposa de Abraham pero miren que interesante Sara era la hermana por parte paterna de Abraham esperen ¿dónde sabemos eso? puede ser que no esperen vamos a ver ¿de dónde sabemos? sacamos conclusiones de lo que dice la Torah ¿se acuerdan que Abraham dijo que era mi hermana? cuando Abimelech y paró la vena a Sara era muy linda Sara también era muy linda y ya tenía 70, 80 años y tanto que la quieren tomar como esposa entonces Abraham dice si yo llego a decir que es mi esposa me matan ¿qué le pidió a Sara? que dirá que es la hermana bueno ahora que vos recién dijiste que mienta vamos a ver si es mentira o es verdad Abraham lo conocen mentiroso Abraham Abraham de mentira no tiene nada bueno para salvarte la vida podés mentir para peligro de vida pero sin embargo cuando Abimelech le dice ¿por qué me mentiste? ¿qué le contesta? no no te mentí es hermana pero por parte de padre no por parte de madre ahora vamos a analizar esto ¿qué quiere decir que es hermana? ¿era hermana? pero no es prima entonces según ahí me fallé según Raji Raji trae que era como prima o sobrina de Abraham ¿está bien? entre o prima o sobrina ¿con prima o sobrina habría algún problema de casarse? no no hay problema pero con la hermana la hermana prohibida ¿cómo iba? ahora mire lo que dice dice es verdad que es mi hermana le dice Abraham pero de parte de padre no de parte de madre ¿qué quiere decir? el papá de Abraham ¿cómo se llamaba? Tera el papá de Abraham se casó con una mujer y con una mujer tuvo a Abraham pero todas también tuvo otra mujer y con esa mujer tuvo a Sara y Abraham ¿se casó con Sara? ¿serían hermanas? no de parte de padre hermanastros no es hermano no es la misma mamá no tienen la misma mamá pero tienen el mismo papá el papá tuvo con dos mujeres diferentes ¿me siguen? entonces si tenemos que decir Abraham no miente nunca y si Abraham dice así es porque es así entonces más más lógico más pshat que decir que es prima o sobrina o es decir que era hermanastra ¿se entendió? ¿está bien hasta aquí? entonces si es igual eran distintas familias era otra mujer del esposo está bien y ahí tuvo a ir pero entonces ¿cuánto se conoce Abraham con Sara? esa es mi pregunta Abraham se casó con ella y muchos años estuvieron casados pero ¿cómo es esa relación? o sea ¿desde cuándo la conoce? a Sara wow un montón de tiempo ¿no? o sea lo que quiero decir que la relación entre Abraham y Sara era muy fuerte ¿está bien? o sea se conocen ¿cuántos años estuvieron casados? Leo pero una pregunta sí según esto ah esperen entonces si se casó con una hermanastra o sea con una hermana de parte de padre ¿se puede casar así? a eso te diría o sea está prohibido la Torah no la Torah está prohibido digamos que un padre de uno se casó con dos mujeres y tuvo yo no me puedo casar con mi hermanastra no puedo pero la Torah todavía no había sido entregada ¿está bien? o sea que Abraham está haciendo algo que estaba permitido solamente había siete mitzvot dentro de las siete mitzvot no matarás no cometer adulterio no robarás y hay relaciones prohibidas pero esta no está prohibido para los goyim no está prohibido en otras palabras pero ellos ya no sabían o sea ya no estaban cumpliendo la la Torah de las mitzvot eso quiere decir que cumplía la Torah de las mitzvot significa que llegaban a un nivel tan espiritual que podían captar la idea de las mitzvot pero no que cumplían las mitzvot Sara era la sobrina ¿está bien? ¿está claro? no tengo que decir que cumplía la mitzvot porque la Torah no fue entregada Sara era la sobrina de Abraham sí, eso es lo que también dice ahí dice así pero no es lo que está escrito ¿entonces? ¿por qué dicen así? porque entienden cuando dice hermana porque Raji hace toda una cuestión de quién es Iská entonces si Iská es Sara entonces ahí no importa sale que es sobrina pero no es lo que dice Abraham Abraham ¿qué dijo? es hermana ¿está bien? pero supuestamente es la hija de Abraham bueno, ustedes quieren lo que está escrito literal es lo que estoy diciendo yo lo que dice ahí es la explicación yo estoy diciendo lo que dice literal esperen ¿dónde lo dice literal? el pasú que Abraham Abinu dice Abraham Abinu dice en Abimele tienen que le traiga el pasú acá hay una situación de varias cosas de la pareja de Sara está bien yo sé que dicen yo sé que la explicación la explicación de sobrina o prima es la explicación de Raji no, no, no no de Raji este es de Yento todavía no importa Yento o el que sea él trae lo que dice Raji esperen les traigo el pasú ¿se acuerdan que Abimele la ve a Sara muy linda? sí queremos analizar a Sara y Menú y qué relación tenía Abraham con Sara ¿está bien? yo lo que quiero era la esposa no, la esposa no, si eran parientes ¿eran parientes Abraham y Sara? eran primos vamos a ver no, no eran primos la explicación clásica es que eran hermanastros hermanastros ¿puedo leerlo? me dejan leer está prohibido por eso no está prohibido por eso esperen que empieza recién empecé y ya empieza ya la están sorprendiendo una sorpresa otra sorpresa esperen vamos a ver varias sorpresas ¿qué lo da Leina? ¿y a cómo se casó con dos hermanas? sí ¿está prohibido casar con dos hermanas? sí ah, ¿entonces cómo se casó con dos hermanas? ¿quién? porque la Torah no fue entregada todavía no es hermano no es hermano son distintas familias distintas madres distintas familias bueno vamos a profundizar ahora primero tengo que primero tengo que decir cómo sabemos quién era ¿qué le dice a Bimelech? esperen vamos a traer el pasaje aviso a la filmación son todas las chicas que entraron recién por eso es doble la aplicación esperen esperen ahora voy a aplicar también recién le contesté eso empiezo de cero voy a empezar de de a poco primero ¿cuál es la relación entre Sará y Abraham? ¿está bien? en algún lugar dice vamos a ver lo que dice el pasucho ¿de dónde sacamos conclusiones? de lo que está escrito la Torah, Najón estoy en Jaié-Sara ¿está bien? antes de Akeratiz-Hack este Jumash tenemos que dar vuelta varias veces perdón, no en Jaié-Sara en Toledot en Ballera Ballera ahora tenía que haber traído la fotocopia con todos los pesuquis ¿vieron? miren digo así y Abraham viajó allí hacia la región del sur y se asentó en Kadesh y Yur y habitó en Grar y Abraham dijo de su mujer Sara es mi hermana ¿está bien? en hibrite dijo de Saray isto ajotí ¿y qué es ajotí? mi hermana dijo mi hermana a menos que diga que está mintiendo ¿está bien? puedo decir que está mintiendo también para salvar la vida pero acá es lo que dijo Abraham ¿no? es mi hermana esperen para que no se metan con ellos esperen Baislach Abimelech 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 había acercado a ella por lo que dijo señor también a gente justa matarás ¿acaso el mismo no me dijo mi hermana? y ella también dijo es mi hermano ¿quién dijo mi hermana? ¿quién dijo mi hermano? los dos bueno con integridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto y Dios le dijo en el sueño también yo sé con la integridad de tu corazón hiciste esto y también yo te impedí que pecaras contra mí por lo que no te dejé que la tocaras por eso no te vino el castigo ahora te ordeno que se la devuelvas muy bien ahí viene el tema viene Abimelech y le pregunta a Abraham ¿por qué no me dijiste? entonces viene y dice y Abimelech le dijo a Abraham ¿qué viste para que hicieras esto? y Abraham dijo porque me dije de seguro que no hay temor de Hashem en este lugar y si no hay temor de Hashem en este lugar pueden tomarla a la fuerza y matarme ¿no? y me matarás a causa de mi mujer además en verdad es mi hermana dice o no a menos que me diga que siga está mintiendo todavía ¿para qué va a mentir? ¿tiene por qué mentir Abraham ahora? no tiene por qué mentir porque Dios lo protegió ¿tiene por qué mentir? ahora miren cómo dice hija de mi padre aunque no hija de mi madre dice y se convirtió en mi esposa ¿qué dice? dice literal dice literal ah ¿por qué dicen? no importa ¿por qué dicen que es prima? porque la pregunta si Sará tenía otro nombre y de otro texto ellos deducen que por eso sería prima ahí dice que dice prima o sobrina no, no, sobrina sobrina prima o sobrina la pregunta es porque al principio de la peraya cuando dice ¿con quién se casó Abraham? ahí hay dos mujeres hay otra que se llama Isca ¿está bien? y la pregunta si esa Isca también significa Sará pero dejen literal Isca es otro nombre ¿no? pará literal estoy pchat pchat fiel a lo literal ¿está bien? acá ese Pazuc hay que explicarlo el Pazuc de ahí lo tengo que explicar es buena pregunta pero no tengo que explicar porque este Pazuc es más literal que el anterior ¿no puede ser que le cambiaron el nombre? por eso no se me lo usaron pero era Isca era de alguna persona eso no está en ningún Pazuc eso es un midrasto lo que está diciendo bueno bueno estamos apostando al pchat ahora a lo literal según lo literal ¿qué dice Abraham aquí? traigo el Pazuc es mi hermana pero no de parte de padre ¿está bien? hija de mi padre aunque no hija de mi madre y se convirtió en mi esposa yo apuesto a que lo que está diciendo acá Abraham es literal es pchat es verdadero si es verdadero si es verdadero lo que está diciendo acá y no tiene por qué mentir y Abraham siempre dice la verdad Abraham es el ejemplo de Lemet entonces tengo que decir que si era de madre ahora la pregunta de ustedes sería ¿cómo se va a casar con una hermanastra? estaría prohibido no para eso no tengo problema porque en las siete misbos de Nenoa no está prohibido en las siete misbos de la humanidad no está prohibido que se case con una hermanastra está prohibido que se case si es hermana ¿está bien? si es de misma madre está prohibido y si es de mismo padre no está prohibido para los goy en otras palabras hoy en día también pero un goy un goy digamos que el papá tuvo una esposa tuvo un hijo después se divorció y se casó con otra mujer y tuvo una hija y después ellos dos se enamoran de novela ¿está bien? ¿se pueden casar o no se pueden casar? según la Torah según la Torah sí porque no es hijo de padre no es hija de madre es hija de padre ¿está bien hasta aquí? ahora ¿cómo Abraham Abino puede haber hecho esto? porque está permitido ahora me preguntan ¿pero los abos no cumplían todas las misbos y toda la Torah? ahí contesto que cuando dicen que los patriarcas cumplían todas las misbos ¿a qué se refiere? ¿a qué cumplían todo? pasar bejalab carrileche cumplían pesas cumplían yabuot zucot medio raro ¿no? festejar a pesas antes de que salgamos de mitra es medio raro ¿no suena raro? no pero dicen que sí que estaban comiendo las mazot y que estaban bueno pero eso es otro es otro mitrash ¿ve que los mitrash hay que entenderlo más profundamente? ¿está bien? igual puedo apostar y decir así hay gente que se mantiene igual cumplían todas las misbos ya sabían todas las misbos no hay problema si son profetas pueden captar todo primero que igual no están en el nivel de Moshe Rabenu o sea que la Torah todavía no fue entregada segundo que si captaron la misbos significa que captan la idea de la misma ¿entienden? ¿qué es lo más importante de una misma? conectarte exacto conectarte con la Yem el apego a Dios ¿no? y cuál es la idea de cada o sea los patriarcas eran tan elevados que captaban la el rechón de la voluntad de la Yem en ese sentido a mí me parece que dijeron los jajamín cuando dijeron que los patriarcas cumplían la Torah de las mismas ¿está bien? ahora ustedes pueden decir ¿por qué? decir así no, decir que sí la cumplían literalmente ¿la cumplían literalmente? ahí tengo tres preguntas ¿está bien? les voy a hacer qué preguntas tengo si decimos que cumplían literalmente la Torah si cumplían literalmente la Torah entonces tengo un problema con Yacob que se casó con dos hermanas porque está prohibido por la Torah casarse con dos hermanas o sea que Yacob pasó por una prohibición porque si Yacob cumplía la Torah porque se casó con dos hermanas tengo otra pregunta las hijas de Lot se metió con su familia las hijas de Lot no tengo que justificar mucho porque porque puedo criticarla en Yacob sí tengo tengo para analizar como Yacob siendo que cumple la Torah se casaría con dos hermanas pero en las hijas de Lot puedo decir varias cosas primero que las hijas de Lot pues son promiscuas entonces no tengo que explicar vos decís que serían sadicot las hijas de Lot no sadicot pero era está bien está bien pero no sería pero si quiero si quiero demostrar esto si yo quiero demostrar lo que quiero demostrar no voy a traer esta prueba porque esta prueba me la pueden retrucar ¿entienden? puede decir me trae prueba de las hijas de Lot ¿qué me trae? tiene razón pero si le traigo prueba de Yacob no está bien pero igual es verdad es verdad lo que dices vos que hay que ver si te pasaban por prohibición o no hay que ver ¿está bien? pero ¿con quién se casó la mamá de Moshe? la mamá de Moshe ¿saben con quién? la mamá de Moshe ¿con quién se casó? no mejor perdón el papá de Moshe Ambram el papá de Moshe no se casó con se casó con la tía ¿con quién se casó con la tía? sí y Ojeved y Ojeved está bien era la tía de Ambram ahora esperen esperen ¿y qué? ¿cómo y qué? según la Torah está prohibido casarse con la tía no se puede casar con la tía si se casa con la tía el hijo es mamser el hijo es mamser bastardo el hijo se conviene el hijo si se casa con la tía el sobrino el hijo es mamser hoy en día hoy en día entonces ahí traigo la prueba entonces ¿cómo el papá de Moshe se casó con la tía? porque no estaba prohibido todavía esa es la respuesta no ¿cómo? si cumplía las 613 mismo no es lo que quiero decir yo bueno otro va a decir que no pero la Torah no es tiempo la Torah no es tiempo lo que va a ser prohibido ahorita va a ser prohibido antes la Torah fue entregada de Montesinaí en el año 2448 de la era común no era común no el año 2448 de la historia hasta el año 2448 la Torah no fue entregada si la Torah no fue entregada obvio que la Torah es eterna pero si todavía no fue entregada si no fue entregada todavía la Misbah no rige cuando rige la Misbah cuando rige la Misbah del momento que es entregada al mundo cuando cae al mundo la Misbah la enseño y ahí todos tienen que cumplirla si todavía no fue entregada no o sea no se considera algo obvio no, no es obvio las 63 de Misbah si Moshe Rabbe no me las da yo no sabía no era obvio que no podía comer carne con leche matará a alguien eso sí es obvio por eso está dentro de las 7 de las 7 de las 7 yo lo va a hacer lo que es a mí me eh ahora díganme que escuchar no, ayer sentí si que Raya explicaba bueno un pasuk de tipo bien principio de allí un pasuk que explicaba que algo de las relaciones familiares si y explicaba que no se puede tener las relaciones prohibidas en la familia en que, en que pasuk está bien y Raya explicaba pero ahora tiene que tenerla alza a la jota ahora tiene que tenerla alza está bien el comentario Regi perfecto y que, pero que no, yo digo que Jacob y Abraham y Tzaj que ellos sí tenían como que tenían no sé conocimiento es lo que dije recién que se iba de Rúa Jacobes ah, fue con el de Kai Niebel con lo de los hermanos ah, sí, sí, sí sí, ¿qué pasó con Kai Niebel? que había sido ay tienen que traer el piruche de Kai Niebel que les dieron esperen, esperen 70 caras para la Torah sin problema no, bueno explicaron una explicación ahora explicaron escucharon otra explicación y ellos tenían Rúa Jacobes no sé ni bueno, ahora explico y conexión con Dios y bueno Rúa Jacobes y conexión con Dios significa que captás a Dios si captás a Dios no significa que captaste la sesión a través de misbot captás a Dios significa que te lo explico racionalmente lógicamente que ellos tenían el poder para captar la idea de una misba muy profundo y ellos la idea de una misba está bien digamos no, no estaba prohibido si no está prohibido no es una relación incestuosa porque no está prohibido pero Rab, ética bien ustedes están entendidos así si tienen Rúa Jacobes ya tienen que saber todo lo que ayer le va a entregar a Molle ah, eso no significa Rúa Jacobes eso no significa Rúa Jacobes hay que definir qué es Rúa Jacobes está bien, Rúa Jacobes significa inspiración divina que captás captás y te apegas a Dios en una, el sintema elevado pero si quieren para eso tenemos que volver a los trece principios de fe y uno de los trece principios de fe es que Molle es el máximo profeta y por cuanto que Molle es el máximo de los profetas es el único que puede llegar a captar todas las exacto las seiscientas trece o sea que quién con quién bajaron las seiscientas trece a misbota al mundo con Molle o sea que con Abraham y Jacob bajaron las seiscientas trece a misbota al mundo no entonces qué problema hay no hay problema las misbota no bajaron porque todavía no fueron entregadas porque Dios se las quiere entregar al pueblo de Israel por lo tanto antes de que exista el pueblo de Israel en el monte Sinaí todo está permitido menos las siete misbota de Noaj que eso ya estaba obligado para toda la humanidad más la misba de Brit Mila que Dios le dio a Abraham está bien por lo tanto cualquiera de los yudim cualquiera persona que cumplía las siete misbota de Noaj está bien ya tenía parte en el mundo venidero y si era descendiente de Abraham también cumplía el Brit Mila y si era descendiente y si Abraham le enseñaba a él seguro que Abraham le enseñaba que que le enseñaba a Abraham a sus seguidores que estudiamos en la Torah tzedakah eso tzedakah 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 la laja de que del sueldo tengo que sacar el 10%. Todavía no fue entregada esa misba. Abraham no tiene la misba de no comer carne con leche. Abraham no tiene la misba de Cajorut. Abraham no tiene la misba de Shabbat. Si todavía la misba no fueron entregadas. ¿Entienden? Por eso es muy importante la diferencia entre Moyer-Avenu y los otros protobetas. Con Moyer-Avenu se cerró el ciclo de las 613 o fueron entregadas las 613. Hasta antes, habían algunas. Está bien, pero por lo menos por ejemplo, el tema de la prohibición de casarse con dos hermanas no estaba. Por eso ya se casó con dos hermanas. Y el tema de no casarse con la tía no está. Por eso el papá de Moshe se casó con la tía. Y si no digo así, ¿entienden lo grave? Si no digo así, tengo que decir que Moshe es un manser. Esta misión algo peor. ¿Entienden? Si no digo así, tengo que decir que Moshe es un manser. Porque si se casa con una tía, el hijo es un manser. Según la Torah, el hijo es un manser. Puedo decir dos cosas. O que el padre de Moshe violó la misba, hizo un pecado y me... ¿Para qué decir algo tan raro? Si no tengo por qué decirlo. ¿Por qué decir que hizo un pecado si no hizo ningún pecado? Sí, porque está prohibido por la Torah. Si la Torah no fue entregada. Entonces todos hicieron un pecado. No todos. Traje tres ejemplos de la Torah que tengo para... Pero Abraham también habrá hecho un pecado si hablamos de que he hecho... Ahí tengo tres ejemplos. La verdad que tengo tres ejemplos. El de Abraham, que se casó con la hermanastra. Claro que uno puede decir que no es la hermanastra y es la prima. Y con eso lo soluciona. Pero no es lo que está escrito. Tengo el tema de Jacob, que se casó con dos hermanas. Y tengo el tema de Moshe, del papá de Moshe, que se casó con la tía. Bueno, justo... Es interesante. Justo los tres casos son en el mismo tema. De relaciones prohibidas. Está bien, pero no tengo otro caso para decirte... No tengo un pasú para decirte si comió James en Pesach o no comió en Pesach. Porque no tengo un Pesach para decir si comió James o no. ¿Está bien? Está claro. Es verdad que trae el Midrash que justo Lot había hecho matzot. O sea, siempre que la Torah aparece la palabra matzot, te dice, ah, ¿por qué matzot? Ah, porque era Pesach. No, matzot era porque era algo que se hacía más rápido. ¿Se entendió? Está bien. Si quieren, habría que hacer un show bien profundo de este tema. Viendo todo, porque ¿qué piensa la gente? La gente piensa que todos los comentaristas dicen que sí, que Abraham y Jacob cumplió la Torah, ¿no? Si quieren les puedo traer una lista. ¿Está bien? De un montón de Mefarshim que no dicen que Abraham y Jacob cumplió la Torah. ¿Qué puedo traer? Este, 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 porque parece esto medio revolucionario lo que dijimos aquí. No, es que todos conocen los tándar, y los tándar es que dicen que Abraham y Isaac y Jacob ya cumplían toda la Torah. Pero, bueno, eso también es una explicación, una interpretación. No es algo absoluto. ¿Entendieron? Que si voy en contra, lo estoy... ¿Me siguieron? Acuérdense, nuestro clase siempre está basado en el chat, lo que está escrito, ¿no? Que la Torah escrita se explica por sí misma y aquí está la verdad. Bueno. Sí. Entonces, todo para empezar, ¿cómo empezó Sara? Seguimos. Si quieren, hay otro Pazuk, que es justo de esta pera ya. Que ahí también dicen que Abraham vino cumplir a Torah mis votos. Dice, cuando Dios recompensa a Isaac, le dice, ¿por qué lo recompensa a Isaac? Porque Abraham, tu padre, escuchó mi voz y ahí dice, y cuidó mis mis votos, mi jucot y mi mishpatim. Ah, ¿ves que dice Abraham? Dice que Abraham cuidó mis mis votos. Es más, ¿qué quiere decir que cuidó las mis votos, los jucimos y los mishpatim? Que Abraham vino cumplir a la Torah. Ese es el paso que traen. Pará, pero puedo explicar, ¿qué quiere decir ahí jucot, mishpatim? No tengo que decir que son las 613. No, pero por él cumplió algunas cosas de la Torah y no todas. Es que el Rablo dijo en Muzna Hedaka. Eso, lo que está escrito. Lo que está escrito en la Torah, ¿no? Yo lo veo, lo que vemos, que Abraham tiene mucha Muzna Nashem. Que Abraham va en el camino de Tzedaka o Mishpat. Por eso, ¿eh? ¿Está bien? Y algo más quiero decir. Es más, ¿quieren algo más? Cuando dicen que Abraham y Tzedaka cumplían todas las mis votos, ¿qué dicen? Que también cumplían las cosas de Rabanán. No solamente cumplían las mis votos de la Torah. Hasta lo que es de Rabanán ya lo cumplían. Ven que suena. Ahora ya, no fuimos. Ah, o sea, cumplía Muxi Abraham vino. Eso era Muxi y no lo tocaba. Si Muxi fue inventado, si Muxi los jajamí lo pusieron después. No, pero Abraham con Rubá Jacobi sabía que eso era Muxi. Los jajamí lo pusieron. Eso es una forma súper exagerada de decir que Abraham vino tenía un nivel elevado. Perfecto. Abraham tenía un nivel elevado. Pero, no, hay midrashin que dicen eso. Yo quiero decir que el midrashin cuando dice que Abraham y Jacob cumplen lo de Rabanán, quiere decir otra cosa. No lo entiendo literal. Porque me suena, como, me suena muy raro decir que cumplía lo que es de Rabanán. ¿Me entienden? Sí. O sea, sino que ellos mismos se ponían fumblos, propias fumblos. Claro, sí, en ese sentido. Así como los jajamim. Muy bien, eso es una explicación lógica. ¿Cómo se puede saber eso con exactitud? No. ¿Cómo puedo saber con exactitud si cumplían o no los rabínicos? Claro. Tengo una manera. Tengo una manera. Me fijo en lo que está descrito en los Pesuquí. Si yo veo en un Pesuquí algo que está prohibido de Rabanán y acá dice que él lo hizo, yo entiendo que él sí lo hizo porque no estaba prohibido. ¿Y el talmudico? ¿Qué quiere decir rabínico? Que fue la época del Talmud ya, que vino después. Pero cómo Abraham Abinu va a cumplir, yo qué sé. O sea, por ejemplo, en otras palabras. Después fue prohibido comer pollo con... Hay que esperar seis horas. Entonces ya Abraham Abinu ya esperaba las seis horas, por ejemplo. Yo qué sé. Después agregó... Hay miles de cosas rabínicas, ¿no? Entonces todo lo que es de Rabanán, las velas de Hanukkah. Entonces Abraham Abinu ya prendía las velas de Hanukkah. ¡Ah! Si la vela de Hanukkah vino mil años después. Y por eso se puso la vela de Hanukkah después. No, pero Abraham Abinu ya sabía que entró mil años y iba a pasar eso y los jajamim van a decir que se prendan las velas. Por lo tanto, él ya las prendía. Está bien. ¿Querés pensar así? Pensa así. A mí me parece... Me parece retirado de los pelos. Yo sé que hay gente que quiere decir así, pero... No, me parece que eso no es cierto. No, Abraham. Por eso. Yo no digo no es cierto lo que dijeron los jajamim. Digo, lo que dijeron los jajamim tenés que explicarlo. ¿Entendieron? Ah. Así tenés que tomar la palabra de los sabios. Obvio que no voy a decir, ah, no estoy de acuerdo con los sabios. No puedo decir así. Los sabios son sabios grandes. Pero la pregunta es, los sabios cuando dicen eso, ¿qué intención tienen? ¿Entienden? ¿Es decir algo literal o explicarte algo más profundo? Bueno, tenemos que volver a lo que nunca... Que vamos a volver... ¿Cómo entender los midrashim? Que todavía recién empezamos y nunca lo sé. Lo vamos a seguir. ¿Cómo se deben entender los midrashim? Porque todo esto está basado en eso. Es un comentario de los jajamim. Los comentarios de los jajamim definieron así. Y vos entendés que el comentario de los jajamim es literal. ¿Se entendió? Sí. Bueno, seguimos entonces. Sara era la hermana. ¿Tiene la hojita? Sí. Primer renglón. Por parte paterna de Abraham. Así que la relación entre ellos era más estrecha. ¿Están de acuerdo? Esperen. Si son hermanastros, o sea que no solamente que se casaron y a qué edad se habrán casado, hay que ver, sino que si eran de la familia, veo que ¡guau! Se conoce muchísimo con Sara. Ellos vivieron juntos por lo menos 70 años. A ver cómo harían la cuenta. Si Sara murió a los 127. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Eso es absoluto. Sara murió a los 127. Y Abraham Abinu le llevaba 10 años. Eso también es absoluto porque dice que le llevaba 10 años. O sea, que si murió a los 127, la pregunta es ¿qué edad se casó? ¿Está bien? ¿A qué edad se casó? Si decimos que tuvo 70 años con ella, ¿a qué edad se casó? 50. Casi como a los 60. ¿Está bien? O sea, y más probable es que se case a los 60 o que se case más joven, Sara. Es más probable a los 20, 25, ¿no? O sea, inclusive si querés decir, si quiero decir que a los 60 años, 70 años estuvieron juntos de casados. Más lógico decir más, ¿no? Si consideramos que Abraham se casó a los 75, ¿por qué decir? ¿Está bien? ¿Por qué a los 75? Porque es la fecha que me dice que Dios le habla por primera vez. Pero lo más lógico es que se casó antes, ¿no? Está bien. Yo digo mínimo 70, más o casi 100 años, si calculamos que se casaron más jóvenes. Yo apuesto que no, que por lo menos se habrán casado más jóvenes, ¿no? Digamos, Sara, 27 años está bien. No, me parece que más jóvenes se casaban antes. Pero digamos 25, 26, 27. Si murió a los 127, ¿cuántos años estuvieron de casado? Si murió a los 127 y se casó a los 27, ¿cuántos años de casados? 100 años. ¿Qué les parece un matrimonio así? ¿Hay mucha unión o no? Esa es mi pregunta. Si la unión es fuerte. Tremendamente fuerte. Yo quiero decir que para Abraham seguro que fue súper triste que murió Sara. Es su compañera 100 años. ¿Sabes lo que son 100 años? ¡Wow! 100 años. Tal vez decimos hasta los 120, pero 100 años es una pareja, es un montón. Y está bien. Y puede ser un poquito más también, ¿no? O sea que, por lo menos. O sea que para Abraham seguro que la sufre, ¿no? Que muere Sara. Bueno. Sigo. Para Abraham, Sara era su esposa. Ninguna otra mujer fue vista por él como su esposa, sino que fueron vistas como concubinas. Les explico. Abraham no se quería casar con Agar, ¿no? ¿Saben qué? Agar, ¿quién es Agar? La madre de Ismael. A Sara viene y ¿qué le dice a Abraham? Casate con Agar. ¿Está bien? Abraham. Para Abraham, ¿quién es la mujer ideal? Sara. ¿Y Abraham quería casarse con Agar? No. ¿Por qué se casa con Agar? Para tener hijos. Pero porque Sara se lo pidió. Sí. Si Sara no se lo pide, no. ¿Está bien? ¿Y después tenemos otra mujer en la vida de Abraham o no? Sí, sí. Después de Sara se muere Sara. ¿Eh? Cuando muere Sara. ¿Qué dice ahí? Agar. Dice que con Ketura tuvo hijos. ¿Quién es Ketura? Agar. Agar. Está bien. Según el Midrash es Agar. ¿Está bien? Según el Midrash es Agar. La pregunta es por qué cambió el nombre. Porque tenía otro nombre. Es Agar. Habría que ver si es Agar o no. Está bien. Lo más probable es que es Agar y tuvo otros hijos. Pero puede ser que sea otra mujer también. Uray Agar ya faceció y no sabemos nada. ¿Quién menciona Ismael o por la vida? No, trae a Ketura y trae otros hijos. Que él tuvo. Abraham tuvo otros hijos. ¿Quién quería mencionar a Ismael? Sí, lo nombra ahí. Pero no lo nombra en las hijas de Ketura. Entonces lo más lo más probable es que Ketura es otra, ¿no? Está bien. No importa. No es nuestro tema aquí. Pero puede ser. Entonces puede ser que no importa. ¿Y por qué tomaría otra esposa Abraham? Si Abraham es una persona que siempre tiene una mujer. No, no es que él quiere. También no tengo nada. La Torah no me habla de Agar. Puede ser que Agar ya falleció. Ya pasaron 80 años, 70 años. Puede ser que ya murió. Está bien. Aparte, no echaron a Agar. ¿Eh? ¿No echaron a Agar? O sea, ya se envía todo ese hijo. Mejor. Sí, Agar se había ido. Se había ido. Puede ser que después que se fue, murió Sara, vuelve. Ahí tenemos el árbol genio que la llamó. Está bien, está bien. Pero está basado en la cinta. Yo quiero basarlo en el pichá. ¿Está claro? Se murió Sara. Entonces tenemos a... Con Ketura tiene otros hijos, pero tampoco vemos que ahí la ve como la mujer principal. La mujer principal de Abraham es Sara. ¿Está claro? Eso es lo que quiero decir. Y que si me preguntan a mí, Abraham, es verdad que la Torah, y ahora no es el análisis, después preguntamos, que la Torah estaba permitido, que se hace con varias mujeres, pero yo, como lo vemos Abraham y Isaac y Jacob, ellos no son. Ellos, su mujer y nada más. Eran muy... Kedoshim. Tenían su esposa y eso era. O sea, si hubo otra es porque siempre las mujeres se lo dieron, no ellos. ¿Está claro? Pero después, está bien. Y en Isaac no hubo otra. Y en Jacob, él quería solamente a Rahel. Fue porque le vinieron las otras. ¿Está claro? Y a Agar es porque Sara le dijo. ¿Está claro? Dije, Abraham y Isaac y Jacob. Dije, Abraham y Isaac y Jacob eran ideales y se casaban, si quieren ahí. ¿Qué quiere decir? Que ellos captaban la Torah. Esperen, la Torah permitía. Pero el ideal sería más con una mujer. El ideal, me parece. Más que Duya. Y Abraham hacían eso. Por ahí tenían una madalga, ¿no? ¿Esto no era para tener hijos? Mujeres para tener hijos. No, no, no. Ellos eran, ellos... Me parece que planteaban el ideal como una familia de marido y mujer. ¿Está bien? Por eso entiendo que no es que tomaban muchas, no tomaban muchas mujeres, no veo que las tomaron, sino solamente cuando la mujer le dijo. ¿Está bien hasta aquí? Sí. Sara, bueno, características de Sara. ¿Qué hay de grandeza en Sara? Uno. Iba con él a todos lados. Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Iba con él a todos lados? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde vemos que Sara va con Abraham a todos lados? Cuando ella, tipo, él hace con los hombres, los convierte y ella... Está bien. Pero primero dijo, lej lejano, que era el primer orden de Hashem Abraham, ¿cuál es? Ándate de aquí. Y ahí dice que Abraham salió con su esposa Sara. ¿Está bien? O sea, después llegan a un lugar, llegan a decir, Sara, no hay lo que comer. Se tienen que bajar a Egipto porque no se van a morir de hambre. Va Sara con él. Después vuelve a Israel cuando pueden volver. Bueno. ¿Alguna vez vieron que Sara se queje? No. Siempre va con él. ¿Primera característica es una característica buena? Compañera. Sara, compañera de Abraham. 100%. En las buenas y en las malas. ¿Por qué las buenas y las malas? Porque cuando entran en una situación que pueden verla Sara y puede provocarle problemas a Sara porque la quieran tomar como esposa, Sara se está riegando, ¿no? Y Sara se quejó ahí. ¿Vimos que Sara se queja? La están tomando a ella. ¿Está bien? Y Sara, Abraham, dice, no digas que sos mi esposa porque me matan. Y Sara lo hace como lo hace fiel a su esposo. O sea, que lo sigue Abraham en las buenas y en las malas. Es una característica grandeza de Abraham, grandeza de Sara. Vemos que Sara lo sigue a Abraham aún cuando ella se pone a sufrir a que la tomen por la fuerza. ¿Está bien? Punto dos. Punto tres. No esperamos. Sí. ¿Está bien? Hasta ahora vimos. Compañera, fiel a Abraham. En las buenas y en las malas. Sigo. Vemos que ella, tal como Abraham, se ocupa de acercar a la gente a Hashem. Muy bien. Lo que dijiste. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde vemos que Sara se ocupaba de acercar a la gente a Dios? Cuando hacía el Brit, ella hacía la parte de las mujeres. ¿Qué pasuk dice? ¿Cómo dice la Torah eso? El pasuk dice así. Et koran efesh ayerazube harán. Todas las almas que hicieron en harán. ¿Por qué dice todas las almas que hicieron? ¿Por qué dice todas las almas que hizo? Porque fue como... Porque hicieron en plural. ¿Quién? Abraham. Abraham y Sara. ¿Cómo dice el Midrash? Me apoyo en el Midrash. ¿Qué dice el Midrash? Que Abraham convertía a los hombres y la mujer y Sara convertía a las mujeres. Por eso con una persona que se convierte, se dice, ven Abraham. Si es hombre, hijo de Abraham. ¿Y si es mujer? Bat-Sara. O sea que ¿cómo ven Abraham y Sara? Como sus padres. ¿Ven? Y son los padres primeros. Abraham y Sara también salieron de la idolatría y eligieron a Dios. Toda persona que se viera convertida al judaísmo. Y eso es lo que dice. ¿Qué era la conversión en ese momento? No tenían que pasar todo el año y las pruebas. Está bien. ¿Y qué es el Rabanut? No había Rabanut. Abraham también estaba... Era... Creías en Hashem. Creías que Hashem es único. Querés seguir sus caminos. Eso era como convertirse. ¿Tienes? Claro. Dejar la idolatría y creer en Dios. ¿Quién hacía eso? Abraham para los hombres y Sara para las mujeres. O sea, ¿qué característica había en Sara? No solamente que tiene Muran Ayem. Amor Ayem. ¿Por qué esto es amor Ayem? Porque vas y acercás a la gente. Keruf, hoy en día. Está bien. Vas a un judía alejado y querés enseñarle, ¿no? Y querés transmitirle la verdad. No decís, ¿qué me importa al otro? Si no querés enseñar. ¿Sara era también compañera en ese ideal? También. Quiere que el mundo crea Nayem. Muy bien. Igual que Abraham. ¿Está bien? Otro. Todas las almas que hicieron en Haram. O sea, que esto de dónde empezó. Desde Haram. ¿Y a dónde van? Desde Haram. A la tierra de Israel. Ella se sacrifica junto con él. Abraham recibe invitados constantemente. ¿Qué tiene que ver Sara? Abraham es el que recibe invitados, ¿no? ¿Y quién le prepara todo? ¿Y quién le ayuda? La mujer, ¿no? La mujer siempre lo está ayudando a Abraham. Si Abraham todos los días quiere tener invitados. Si tenés una mujer que no, ah, no, dejame, no quiero trabajar tanto, no. Te va a ser difícil recibir invitados todo el tiempo. Si Abraham recibe invitados todo el tiempo, ¿gracias a quiénes? Gracias a Sara. O sea, ¿qué característica tiene Sara? ¿También? Agnasat Orhim. ¿Qué dice Agnasat Orhim? Recibir invitados. ¿Qué característica de Dios? Gesed, eso. Sara es no solamente emuná y fiel a su esposo, sino Gesed. ¿Está bien? Es emuná y Gesed. Esto es como que está bien, digamos, frente a hoy en día, por ejemplo. Digamos que una esposa le dice a su esposa, bueno, yo quiero recibir así gente con suerte. Está bien, no, no. La mujer, o sea. Está bien, no saques conclusiones prácticas ahora para, entonces, si mi esposo me dice si tengo que estar dispuesta o no, 100%. No, no, no. Quiero decir, quiero ver cómo es Sara. No, no es alajá, pero yo veo un ideal acá. Un ideal, súper ideal. No digo que sea obligación. Porque hay cosas que son obligaciones y hay cosas que son ideales. No es obligación porque es difícil. Yo digo que Sara está dispuesta a todo. Y eso es una, yo quiero hablar, el shibur es la grandeza de Sara. Es una grandeza en Sara estar dispuesta, porque viene Abraham, tiene invitados y le dice prepara comida. Y Sara dice que ahí preparó y preparó un banquete. Y sabemos que Abraham siempre tenía invitados. O sea que Sara también siempre estaba a la par de Abraham trabajando para eso. Me parece que es grandeza en Sara. No dije que sería obligación para todos. Es ideal si podés tener invitados. Primero la familia, que esté tranquilo. Está bien, porque algunos están parados invitados y no prestan atención a sus hijos. Después, ¿qué significa la grandeza de Asnazat Orhim? La grandeza de Asnazat Orhim es especialmente en gente que no tiene dónde dormir, si hay gente que no tiene dónde comer. Hay gente que tiene todo y dice, ah, bueno, tengo ganas de ir a tu casa. Está bien. Hice la misma de Asnazat Orhim, pero a lo mejor esa persona no necesitaba tampoco. Pero si es un desconocido, alguien que no tiene dónde. Eso, la misma más grande es cuando hay gente que necesitaba, ¿entiendes? ¿Está bien la grandeza de Sara en este punto? Sí. Y a veces en forma imprevista. Y le pide a Sara que prepare cosas importantes para los huéspedes. Y vemos que ella lo hace de buena gana. No se queja. Esperen, ¿cómo se queja? A lo mejor se quejó y la Torá no me lo dijo. Está bien, yo saco conclusiones de lo que está escrito. ¿En algún lado vimos que Sara se quejó? No. Después vamos a ver en otro punto, puede ser. Pero en este punto, no. Está bien. Además, esa se queda en la tienda. ¿Qué quiere decir eso? Es un tema de reca... ¿Dónde vemos que se queda en la tienda? Cuando pregunta a los ángeles, ¿dónde está Sara, tu esposa? Le quieren avisar que va a tener un hijo. ¿Y qué le contesta ella? Y va a él, que está en la tienda. ¿Qué me dice eso? Es tema de recato. Ahora, no pretende sobresalir y lucirse a pesar que es linda. ¿Qué me quiere decir a pesar que es linda? ¿Qué me agrega ese punto? A pesar que es linda. Está bien, está bien, a pesar que es linda. No, normalmente a las chicas lindas le gustan ser vistas, le gusta. Es tema de una chica linda, ¿está bien? Está acostumbrada a que, ah, está bien. ¿Y ella es linda? La Torah dice que era súper linda. También eso es interesante, ¿no? Súper linda y tenía 60, 70, 80 años. Y súper linda. Sabía como una chica de 20 y tenía 70, 80 años. Es increíble, ¿no? ¿Está bien? Pero lo dice la Torah, acá no puedo decir bien. Está escrito. Y la prueba es que paró, enseguida quiere casarse con ella y Abimeles quiere casarse con ella. Me va a dar una mujer de 80 años, quiero casarme con ella. Es medio raro. O sea, que era muy linda. No quiere mostrarse. ¿Está bien hasta aquí? ¿Está bien? Bueno. Hacemos un pequeño recreo y seguimos. ¿Está bueno, no? Este análisis de Sara. ¿Está bien? 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 Seguimos analizando a Sara y Menos. ¿Está bien? ¿Hasta acá qué vimos en Sara? Compañera. Fiel a su esposo. Amor a Dios. Convence a la gente que ame a Dios y que vaya en el camino de Dios. ¿Es algo grandioso? Gésed. Y Gésed. Gésed. It's Newt. ¿Está bien? Temas todas grandes, ¿no? Seguimos. Estoy en el último párrafo a la izquierda. Últimos dos párrafos. Sara no interfiere en los planes de Abraham, ni siquiera en la A que da. Es verdad. ¿Cuándo va a ser la A que da? Igual esto podemos poner entre paréntesis, porque la pregunta es si Sara sabía. No sabemos si Sara sabía. Si Sara sabía, el no intervenir es súper grandioso. ¿No? Porque una madre que sapen que le van a matar al hijo. No, tiene un nivel... Ah, eso es súper. La pregunta es si Sara sabía. La verdad que no tengo ningún pasú que diga que Sara sepa. ¿Está bien? Hay Midrashim, Midrashim. ¿Está bien? Pero, no... ¿Por qué no intervenías y podías... Uno de los Midrashim no era que... No sé si... No, igual no puedo... La verdad que este argumento no quise desear con tu mente, porque no tengo pruebas. Uno era que cuando iba a pasar esto, un ángel se lo contó y ella fue por eso, fue que... Y como que se murió del dolor. Claro, entonces en ese Midrashim sería como que no lo soportaría. O que fue un doño gigante para preguntarte a que viene y murió. Claro, por eso, pero eso es Midrashim. La verdad no tengo... Si Sara se enteró, no se enteró, no sé. Sigamos. Ni cuando salieron de Urkazdim. Eso sí. Abraham le dice, nos vamos de Urkazdim. Nos vamos a la tierra de Israel. ¿Estuvo dispuesta a irse? Sí. Cien por cien, no se queja. Ella es socia de él y le es fiel. Perfecto. Otro. Pero ya hay. Sí. O sea... No saquemos conclusiones de algo que no tengo datos. Entienden, yo soy... Me gusta tener los datos. ¿Querés preguntarle algo? No, que no... O sea, ¿está bien que no interfiera? Hay veces se tiene que interferir. Claro, está bien, buena pregunta. ¿Está bien que Sara no interfiera? ¿Siempre tiene que ser pasiva? Sara, cuando ella ve que algo no está bien, ¿no tiene que decir lo que piensa? Claro. Ahora vamos a ver. Que es activa cuando quiere ser activa. No, no tiene que ser. Último, Pazuc. Sara se refiere a Abraham como su señor. Medio machista esto, pero... O sea, ¿cómo le dice Sara a su esposo? Mi señor. Conoce muchas esposas que le digan a mi esposo mi señor. Ella tiene... ¿Está bien? Es un nivel... O sea, es un nivel sumisa al esposo, ¿no? Esa brama vino. Pero lo que veo ahí es mucho respeto. Respeta mucho a su marido. También es algo importantísimo. Y, segundo punto, tiene a Dios en su boca. No vimos muchas veces... Habría que analizar cómo Rivka nombra a Dios, cómo Rahel nombra a Dios, cómo Leá nombra a Dios. Vamos a ver que todas nombran a Dios. Sara es de la que más nombra a Dios. ¿Eso de qué me habla? La muna. Que la muna de Sara también es fuerte como Abraham. Siempre está nombrando a Dios. O sea, sabe que Dios maneja el mundo y hace justicia. Bien. Segundo, al otro lado. La Torah no nos menciona que Dios haya hablado con Sara. ¿Está bien? Ahora la pregunta es si llegó a la Nebuá Sara. ¿Llegó a la profecía Sara o no? Según el Espíritu. La verdad, no tenemos ningún Pazuc. ¿Tenemos algún Pazuc que diga que Dios le habla a Sara? No, no hay. La verdad que no tenemos ningún Pazuc. Es verdad que los hajamín dicen que también las imaot, que las matriarcas, también estaban, también llegaron a cierta profecía. Igual es medio exagerado. No está, están en el nivel de los sabot exactamente la profecía que llegaron los patriarcas. Habría que ver si las imaot, la Torah las ve como socias de ellos y acompañantes, o las ve también como en el mismo nivel que ellos. Obvio que uno lo que lee de la Torah ve más como que el principal es Abraham, ¿no? Y la ves a Sara que va con él. Den, a mi entender, entre Sara, Ryukar, Rahel y Leá, eso es lo que vamos a ver en el Shibur, Sara sí es de las máximas. Más que las otras tres imaot. No hay que comparar, no hay que hacer comparación, pero Sara es de las mejores. Pero no hay ningún Pazuc que dice que Dios le habló a Sara. No tengo. Según el Shibur, con los Malajim, ¿en dónde? Sí habló con el Shibur. ¿En qué Pazuc? Cuando se habló con el Shibur y había uno que era el que más hablaba y se suponía que él era como la voz de Hashem. Sí, bueno, está bien. Entonces, cuando yo digo si Dios le habló a Sara en profecía, porque el otro día le explicamos que eran Malajim personas, ¿se acuerdan? Explicamos que eran profetas. Bueno, si el profeta vino a hablar, eso no significa que llegaste a la profecía. Si vea que Dios te viene a hablar a través de una persona. Está bien, es un nivelazo, pero no es el nivel de profecía. ¿Me siguen? Pero cuando Abraham, cuando ayer me dice Abraham, le caso a Sara... Eso diría que Sara, ahora lo vamos a leer. Eso diría que Sara llega a un nivel y Dios dice, tiene razón Sara. Pero no se supiera que Dios le habló a Sara. Yo, mi pregunta fue si hay algún Pazuc que diga que Dios le habló a Sara. Pero la lengua no es nada más hablar con Hashem, es también... ¿Profecía es captar la palabra de Dios? Sí. Eso es profecía. Profecía significa captar la palabra de Dios en sueños o en visiones. ¿Se acuerdan? Son los dos niveles de profecía. O despierto o de noche. O en sueño. Pero eso es profecía. Hay otras maneras que Dios se comunique contigo, que sería que te mande un profeta y te hable. Está bien. Pero si Dios te manda un profeta y te hable, no es que yo llegue al nivel de profeta. Sino que Dios me quiere decir algo, yo no llego al nivel de profecía. Y Dios se comunica con el profeta y el profeta viene y me dice. El que llegó a la profecía fue el profeta. ¿Me siguen? Lo que yo, lo que quise hablar aquí es, si hay algún pasuque en la Torah, que diga que Dios le habló a Sara. No hay. Está bien, no puedo decir que sí. Tampoco, y ahí que Dios le habló a Jabá, habría que ver, porque ahí cuando dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué hiciste esto a Adam? ¿Por qué hiciste esto cuando pecaron? La pregunta es si cuando le está hablando a Jabá, le está hablando a Jabá, directamente Dios, o a través de Adam. ¿Me entienden? Con Rivka tenemos que Dios lo habló. En el apetallá de esta semana, dice que Rivka fue a consultar a Dios. Y Dios le dijo, tienes dos niños en tu vientre. También ahí, los hajamín dicen que se lo dijo a Liedemala, a través de alguien. O sea, que ven que los hajamín como que están entendiendo que no, se va a la profecía. La verdad es que no hay lugares que digan que Dios le habla a alguien directamente. Hay uno, si quieren. Pero tenemos profetizas. ¿Qué profetizas tenemos? Devorá, profetiza. ¿Está bien? Huldá, y otra profetiza. Miriam. Hay pesuquín que dice, y Dios le dijo a Aarón y a Miriam. Ahí sí, ese paso tenés, si quieren. Entonces, ¿por qué se les consideran estar a Rivka? Pero están a nivel, eso, la pregunta es si llegaron a la profecía o no. Llegaron a un nivel muy alto. Pesuquín que digan que él les habló, no tenemos. Puede ser que tengan profecía y la Torah no lo haya dicho. ¿Está bien? Ulay y la Torah, a veces no, no sé. Ulay es un tema de recato, no sé, como que Dios, habría que ver. ¿Qué no dice? ¿Se entendió hasta aquí? Pero, esto voy. Ahora, con Agar sí dice que Dios le habló a Agar. ¿A quién? ¿A Agar llegó más que a Sara? ¿Puede ser que Agar llegó más elevada que Sara? Los árabes se van a poner contentos. Los árabes dicen, Agar es nuestra matriarca, no sé. Ismael. No, ahí dice que vino un malaj y le habló. Vino un malaj y le habló. Y puede ser también que Dios mandó un profeo, está bien. Y era también para decirle para que no se muera de sedes, ¿se acuerdan? No era como... Con Agar nos cuenta, está mal, no cuenta. Nos cuenta que el ángel de Dios abrió cuatro veces. Otra cosa que es clara entonces es que ella... Esto es una conclusión. No está en el mismo nivel de Abraham, a nivel profético. ¿Están de acuerdo? Espera, es muy elevada. ¿Pero está en el mismo nivel de Abraham? No, porque yo no hablaba con él. Exacto. ¿Están de acuerdo? Bueno, sigo. Ahora, ¿hay algún lugar que la Torácia critique un poco a Sara? Sí. ¿Dónde se acuerdan? ¿Se acuerdan de alguna crítica? Cuando se ríe. Cuando se ríe, como que le faltó un poco de emuná, que le dice que va a tener un hijo. ¿No? También puede decir que es una risa de alegría. Pero uno... Pero hacen la crítica. Bajón. Literal, muy bien. Sob chat, sob chat. Ahí vemos que le faltó cierta emuná. Una mujer tan anciana va a tener un hijo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Hay otro lugar? La pregunta es qué pasó con el tema de Agar. ¿Se acuerdan qué pasó con Agar? Ella entrega Agar para que se case con Abraham, ¿no? Se enoja. Pero después Sara se enoja. Claro, se enoja porque Agar se portó mal. Pero se enoja con Abraham, ¿no? Dice, claro, le dice a Abraham, haz justicia entre nosotras. O sea, le puso nervioso que Agar quedó embarazada y que empezó a decirle, ¿no? ¿Cómo va a lucirse? Yo estoy embarazada y vos no. Y la sierva, ¿qué se hace ahora? Gracias a mí estás con él. Eso le dio un poco de bronca Sara. Pero, ¿qué dice? Dice así. Esperen. Dice, ella le ofrece a su sierva Agar a Abraham. Segundo, que cierro esto. Ella le ofrece a su sierva Agar a Abraham, lo que se ve a simple vista es que ella estaba ansiosa por tener un hijo. Por eso le deja bien en claro que le da a su sierva, es decir, la señora soy yo, ella es la sierva. Esperen, ¿para qué le da Agar? Es medio raro que una mujer tiene otra esposa. Alguna mujer nunca quiere compartir el marido. Es normal que compartiera el marido, ¿no? ¿Entonces por qué Sara hace esto? Le criaron hijo a él. O sea, ¿qué ven en eso en Sara? Es muy elevado, ¿no? Porque te quita... Es difícil. O sea, Sara está preocupada por Abraham, tengo un hijo, y le da a... O como que el hijo de Agar sería hija de ella. Dos posibilidades. O que el hijo de Agar sería como hijo de ella. Yo no te puedo un hijo, pero por lo menos a través de ella. ¿Está bien? Y es muy elevado de parte de Sara. Porque estar dispuesto a compartir el marido es muy difícil. Segundo. Las hacían todos en esa época. Claro, un ahí era algo que se acostumbraba. Entonces no tengo que decir que es muy elevada. Segunda posibilidad que a mí me parece también, que ellas... Porque daban... A veces pasaba esto. Que la mujer no puede quedar embarazada. Le daba a una mujer y quedaba... Esa mujer quedaba embarazada. Y eso después ayuda a que a ella quede embarazada. ¿Conoces ejemplos así? Ejemplos así. Por ejemplo, a veces hay mujeres que no pueden quedar embarazadas. Adoptan. Y después que adoptan quedan embarazadas. ¿Conocen esto? Siempre hay un montón de casos. Muchos años no puedo tener hijos. Adoptó un hijo y después de adoptar, queda embarazada. Debe ser como un tema psicológico. Debe ser como que está en estrés. En estrés que no queda embarazada y eso no la deja, queda embarazada. Después cuando está más relajada, queda embarazada. Entonces, ¿quién hizo lo mismo? Rahel. Rahel no podía tener hijos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y le dijo a Jacob que se case con su sierva. Y después al final sí terminó temiendo a Yosef. ¿Está bien? Entonces, a lo mejor, hay dos posibilidades. O que ese hijo es como mi hijo, o que al dar a ella y tener un hijo, eso facilita después que a lo mejor tengas hijos. ¿Entienden las dos posibilidades? Pero igual, por parte de Sara me parece alabado, ¿no? Es difícil. ¿No, pero aquí no hay ninguna crítica? Porque lo de cuando los Malá vienen y la visitan, ¿eso fue antes de que entregara a Agar o después fue? Es verdad. Como que falta alguna de ellas, si le dicen que va a tener hijos, para que entregar a su esclavo. Si fue antes. Esperen, 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 esperen. No, no, no. Fue antes. O sea, cuando Dios le dice que el año que viene vas a tener es cuando Sara tiene 89. ¿Está bien? Ya tiene Ismael. Ismael ya lo tiene. ¿Está claro? Sí, eso no sería falta de Muna. Sí, cuando Abraham se... Abraham, o cuando la Simaot te entregan a sus... Sí, Arbas. Como que era algo normal en esa época. Hoy en día lo vemos raro porque no. Por ejemplo, en el caso de Jacob, dicen como que son todos los hijos... Las tribus de Israel. Sí, pero dicen como que son los hijos también como que les pertenecían a la Simaot, ¿no? Sí. Algo así. Sí. ¿Y por qué entonces en el caso de Ismael no...? Bueno, buena pregunta. O sea, ¿por qué aquí a Yem a Ismael lo dejó afuera? Sí. Bueno, a eso lo vamos a ver. O sea, a Yem quería que la descendencia de Israel venga por Sara. A Yem no quería que venga por Agar. Ahora vamos a ver por qué. Aparentemente era una mala influencia para Isaac. Sí, pero en el caso de los doce yubatín también fue una mala influencia para Yosef. Está bien, pero al fin y al cabo hicieron Teshuvá. Entonces A Yem definió que se queden adentro. O sea, A Yem es el que define. A Yem definió quién queda y quién no queda. Aparentemente en Ismael... Me refiero a que ella no lo tomaba como su hijo Ismael. ¿Eh? Me refiero a que ella no lo tomaba como su hijo Ismael. Es verdad. Sara no. Abraham sí. Es hijo de Abraham. Y por eso Dios la bendice a Ismael, ¿eh? Le da bendición a Ismael. Que va a tener muchos pueblos, van a tener... No, pero me pareció raro esto. Pero, o sea, el que define en eso es Akadosh Baruj Hu. Y A Yem define que Ismael no puede quedar dentro del sistema. Bueno, pero... Puede ser porque Ismael no se porta... Ella se lo dio para que tenga hijos, pero ella no sentía que era el hijo de ella tampoco. Porque en... Entonces puede... Según la segunda posibilidad, a lo mejor lo dio para después ella queda en merda. No, todavía. No, digo que era una manera de ceder para después quedar... Y al final pasa. Obvio que no hace... No viene por eso, viene porque A Yem define. Pero a nivel Ishtadlut de ellos era lo que ellos... Puede ser que pensaba. ¿Está bien? Ahora mire, lo leo. Pero hay alguna crítica... Dice así. ¿Y por qué se la da como esposa y no como concubina? Cuando dice, tómala como esposa. No, no dice que la tome como concubina. ¿Por qué tómala como esposa? Porque ella pensó que Abraham no iba a tomar concubina. Porque Abraham Avinu, si toma una mujer, no es un nivel 2. También es como la esposa. A pesar que después paramos a los ojos de Abraham, Sara es la mejor. Es la principal. Pero Abraham es con mucho respeto. A toda mujer. Concubina sería como second class. Está bien. Segunda clase, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver esto con...? No, que Sara le dice, tómala como esposa. ¿Por qué dice así el Pazuk? Porque sabe que Abraham Avinu, si no, no la va a tomar. Si no, Abraham no la tomaría. O sea, Sara conoce a Abraham Avinu, que es un señor. ¿Está bien? Porque, pues hasta ahora no lo habían hecho, a pesar que podía. Lo más probable es que Abraham no actuó así para no lastimarla. O sea, si ya tuvo 10 años, por lo menos, más de 10 años. Puede ser 20, 40, 50 años. No sé desde cuándo se casó. Y todavía no tuvo hijos. ¿No? Si todavía no tuvo hijos tantos años, ¿por qué Abraham no se casó con otra? Abraham podría casarse con otra. Lo que amaba Sara. Exacto. Y no quería lastimarla a Sara. Que eso de la verdad habla de Abraham más que de Sara, ¿no? O sea, él, la sensibilidad. Abraham es muy sensible y no quiere hacer sufrir a Sara. Entonces, ¿cuándo sí accedió? ¿Cuándo accedió? Cuando ella se lo quiso. Ella quiso. ¿No? ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno. La Torá nos relata que Sara maltrata a Agar. Ahora la pregunta es si esto es criticable o no. Sí. O sea, que nosotros hablamos de Sara. Y dice que la maltrató. Yo puedo decir, bueno, que se portan re mal, de ahí vienen los árabes, cómo los árabes tratan a los judíos. Que la maltrate. Puedo decir así. Puedo decir, pará, no me parece ideal eso. Nosotros nos maltratamos. ¿Qué dicen aquí? Pues Agar de por favor. O sea, mi pregunta es si ese Pazú viene a criticar a Sara o no. Ese Pazú que dice que la maltrató a Sara. A Agar. ¿Critica a Sara o dice Hasak Baruj? Ah, no. No, la critica. La critica porque viene hablando muy bien de ella y viene a decir. No, Agar seguro. No, no digo que Agar. Yo Agar no la defiendo. Agar se portó mal. No, no, no. Pero Sara la maltrata. Por eso. Es que decía, al regular dio más trabajo. Y va, toma, no sé. No sé, no dice la Torá que le hizo, ¿no? Pero tanto que Agar se escapó. Mi pregunta es, ¿cómo lo ves lo Mefarshim? Hay Mefarshim que dicen, ah, porque ven a Agar como la madre histórica del mundo islámico. Y después los árabes como que se portan mal con nosotros. Entonces, Magíala. Pero ahí, por otro lado, yo lo puedo ver a nivel chat. Todavía el mundo islámico no existe. Esta es Agar y es la mamá de Ismael. ¿No? Es verdad que no es ninguna, ¿sabés? Que era una mujer que no era, ¿está bien? Pero, conociendo a Brahmavino. ¿Brahmavino maltrata? No. ¿No? Ahora, ¿qué pasó con Sara? Que aquí, acá, Sara, como que cayó un poquito. Bueno, pero es natural. Exacto. Yo lo quería decir. Natural. No busquemos súper mujer. Si buscamos súper mujer, eso estaría a nivel natural. ¿Le da envidia? Sí. ¿Le da celos? Encima que yo te di a él como a mi esposo y vos me haces esto. Está bien. Pero me parece que la Torah está criticando, ¿no? Si era así. Mal estaría que no se pusiera así. No, no sería normal que no se pusiera así. Sería muy altruista que no se ponga así. ¿No? Está bien. O sea, a mí me parece que si lo hacía, si por el lado de Abraham no hubiese pasado algo así. Me parece, no sé. Está bien, estoy apostando. Pero Sara, a nivel, o sea, ven, no busquen súper. Está bien, Sara, mujer socia de Abraham con toda la grandeza, pero en esto cayó. Ahora vamos a explicar por qué. Explico. La Torah nos relata que Sara maltrata a Gar y se dirige a Abraham con palabras duras. Nunca vimos que a Sara le hable duro a Abraham, ¿no? Mi señor, mi señor. Hay una vez que le habla duro Sara a Abraham. ¿Cuándo? ¿Por qué en este caso le habla duro? ¿Y qué le dice? Que Dios juzgue entre nosotros. Como que yo te la di y ahora mirá lo que pasó. ¿Por qué le habla dura? A Abraham. Abraham. Podemos decir que fue producto de la cólera o temor a perder su lugar junto a Abraham. ¿Sería muy natural eso? Su mujer, como su lugar ante su esposo, le da bronca, ¿no? Sería natural que se enoje, ¿no? O sea, no digo que está bien. Es que es natural, pero no está bien. Otra cosa que observamos es que Sara se dirige a Ismael en forma despectiva. ¿Cómo le dice? No lo llama por su nombre. No le dice que se vaya Ismael. Que se vaya el hijo de Agar, la egipcia. Si vos no llamás a alguien por el nombre, ¿qué dice eso? Está enojado. No lo puedes ni nombrarlo de... Cuando te enojas con tu... ¿Qué pasa cuando le... Digamos que el hijo... ¿El papá se enojó con el hijo o con la hija? ¿O la mamá? Tu hijo. ¿Está bien? ¿Cómo le dice el papá a la mamá? ¡Mirá lo que hizo tu hijo! ¿Para, por qué decís tu hijo? Por orgullo también. No decís... Decís, mirá lo que hizo... Yosef, Yacob, es tu hijo, ¿no? ¿Por qué decís? Mirá lo que hizo tu hijo. ¿Por qué no lo nombras? Porque estás enojado. ¿No? ¿Cómo dice acá? El hijo de ella. El hijo de ella. O sea, que no lo quiere ni nombrar. O sea, que también... Pero, pero, ahora a favor de Sara. Porque ve que Ismael es una mala influencia para su hijo Iscat. Ahora van a ver. Ella ve que es una mala influencia. Vamos a ver si tiene razón o no. Y también un poco de orgullo. Porque al nombrarla a ella como la egipcia, como que automáticamente se le subió. Es como que es... A ella se le subió y entonces Sara le dio bronca. ¿Y de quién es esta? Esta egipcia que no tiene nada que ver con nosotros. De repente ahora que... Se forma la... Se cree todo. ¿Quién era la verdad que no vimos ninguna grandeza en Agar? ¿Por qué tengo que alabar a Agar? Sara la ve porque es grandiosa. O sea, pero Agar es una... Nada más que estuvo con Sara Cabramo y tuvo un hijo. No veo que Agar no cree en Dios. Se veo que Agar cree en Dios. Eso es importante. Cuando viene el malaje y le dice y le vas a poner este nombre. ¿Está bien? Pero ¿no vimos algo de la grandeza de Agar en algún lado? No, pero debió aprender. Seguro que aprendió de Sara. Aprendió de Sara. Sara era su... La que la... La educó. Luego le dice que expulse a la sierva. Ah, ahora no solamente le dice que la expulse. No dice a Agar ni tampoco Ismael. Sino al hijo, el hijo de ella. Aunque también es el hijo de Abraham. ¿Sí? Expulsá al hijo de esta sierva. Una pregunta. ¿Cómo se siente Abraham cuando Sara le dice eso? Abraham. Porque Abraham... Abraham quiere a Ismael. Claro, Abraham es todo querer. ¿Y seguro que quiere a Ismael también? Sí. Seguro. Puede ser que Ismael no sea una superinfluencia. ¿Pero es su hijo? Sí. Y entonces seguro que Abraham le tocó, ¿no? Pero, miren lo que sucede. Sin tener en cuenta lo que iba a sentir Abraham. Por un lado, y acá viene la disyuntiva. Habíamos visto que ella no se intrometía en las decisiones de Abraham. ¿Es verdad que ella no se intrometía? Todo lo que Abraham le decía, hacía, hacía, hacía. Y aquí al ver que su hijo está siendo mal influenciado, toma las decisiones y no consulta con su marido. Antes ustedes preguntaron, ¿que ella nunca decide nada? Aquí sí. ¿Cómo contestan esto? Por un lado es pasiva y por otro lado es activa. ¿Cómo contestar esta personalidad? Por un lado es sumisa 100% Abraham. Pero por otro lado, ¡ah, no! Ahora echa la sierva y echa al hijo de la sierva. Acá Sará salió a defender sus intereses. ¿Qué pasó? Para que no sea contradicción, ¿no? No es esquizofrénica. No es doble personalidad. ¿Cómo contesto que eso no es contradicción? Prudente. O sea, todo, todo bien, todo bien, siempre que no me toquen a mi marido y a mi hijo. Ah, ¿cuándo me toquen a mi marido y a mi hijo? Ah, no, ahí no. ¿Es natural en una mujer? Lo vi bien natural, ¿no? Pero me parece que es natural. No me toquen a mi marido, como que Agar salió a lucirse, y no me toquen a mi hijo. Ahora qué, Ishmael, qué. Pero, ¿qué dice aquí? Y aquí tenemos un pasú que no tenemos en otro lugar, ¿eh? Nunca vimos, nunca, ¿se acuerdan de algún lugar que Allem le diga a Abraham que está equivocado en algo? ¿Se acuerdan de algún pasú que Allem le diga a Abraham que Abraham está equivocado? No me acuerdo ninguno. Es más, si uno busca un pecado en Abraham, no encuentra ninguna tranquilidad. Es increíble, ¿no? O sea, en Yacob empezás, encontrás tropiezos, ¿no? En Yacob, a nivel literal, ¿hay tropiezos? No, digamos que no, hay teshuvah, pero hay tropiezos. En Isca, ¿qué habría que ver? En Isca, no sé si vi algún tropiezo, ¿habría que amenizar? Los amigos a veces critican, ¿no? Que una amaba más a uno, otra amaba. ¿En Abraham, ¿se acuerdan de algún tropiezo? No. No me acuerdo de ningún tropiezo. Genial, súper tzadik, no hay ningún pecado. O sea, que la verdad lo pone Abraham como un ideal, porque no marca ningún tropiezo. En David Amel les marca tropiezos, en Shilomo Amel les marca tropiezos, en Yosef marca tropiezos, ¿no? En todos. Hasta en Moshe, en Abraham no. ¡Ay, se me cae súper elevado! Ahora, ahora voy. Hay solamente un lugar, a ver quién se acuerda. ¿Pueden dejar los iPhone in? ¿Hay algún lugar que marca un tropiezo de Abraham? No es un tropiezo, pero le dice que en eso Abraham no está en lo correcto. Sí, acá. ¿Cuál? Que es verdad en lo que dice Sara, que se vaya a Ismael. Ah, en ese caso. Que ella dice que se vaya a Gar Ismael. Y a Abraham le dolió, ¿no? Ah, no, no dice que no le hizo a casa. No, no dice que no le hizo a casa, no dice. Pero a Yem le dice, es verdad, no es un problema. Pero a Yem le dice, hazle caso a lo que te dice tu esposa. O sea, que no estaba haciendo lo correcto. O sea, que Sara tiene razón. Sara tiene razón en que hay que mandarlos afuera. O sea, que la influencia... La influencia negativa de Ismael. Por eso Sara tiene razón, miren, lo leo. Hasta ahora habíamos visto que Sara era pasiva. Lo que podemos concluir es que Sara estaba dispuesta a seguirlo. Es una mujer con sentimientos femeninos. En donde se siente mal, cuando se siente amenazada, ella, o las cosas preciadas de ella. Ella como esposa de Abraham y su hijo. Estas son cosas que, naturalmente, una mujer valora mucho. Aquí esperen, acá esto todavía no está explicado. Ella le dice, Dios le dice a ella, escucha todo lo que te dice tu esposa Sara. Ahora, pregunto si hay algo grandioso de Sara en esto. ¿Qué hay grandioso de Sara? ¿Que Sara vio algo más que Abraham Avinu? Eso es mucho. Y Abraham es el mejor del mejor, ¿eh? Pero Sara vio más. Eso no significa que Sara está más elevada espiritualmente que Abraham. Ahora usted lo va a joder. Significa que en este punto, en este punto, Sara vio más lejos que Abraham. O sea, Abraham, como tiene a su hijo Ismael, no lo quiere sacar. Pero Sara, eso, con la cabeza y no con el corazón. Y dice, Ismael es mala influencia para Isaac. Si se quedan viviendo juntos, ¿qué era Ismael? Le gustaba arquero, más violencia. Isaac es espiritual, ir con Dios. No, no es una buena influencia. Seguro que son hermanos, si se quieren, ¿eh? No lo vean como archienemigos. No son enemigos, son hermanos. Isaac y Ismael. De mujeres diferentes. Una pregunta. Sí. Cuando Abraham dice que él es el hermano de Sara y después le dice al rey, Ayer le dice al rey que no con el mal. ¿Eso no fue un motivo para ser Abraham también? La Torá no, bueno, habría que ver. Eso está, depende cómo lo explico. A mí me parece que no es criticable porque Abraham tiene que, está en peligro de vida. Si él no le dice que es la hermana, ¿qué hacen? Lo matan a Abraham y la toman a ella, a la fuerza. Si ella dice que es la hermana, minimizamos el peligro. No lo matan a él y la toman a ella. Pero después Dios la protege. Y Dios la protege por Abraham, dice ahí. O sea que aquí el mérito es Abraham y Sara, pero ahí dice por Abraham. Porque es Sara la esposa de Abraham. O sea que Abraham hizo lo lógico de hacer. ¿Entienden? ¿Está bien hasta aquí? Bueno, hasta aquí. ¿Está bien? Después vamos a la próxima. Nada más terminamos esto. ¿Está bien? Esperen, no se vayan porque lo voy a buscar a Rab hasta que se me vaya. Este le ponemos. Mahón Ora, tu casa en Israel. ¿Están bien? Lights, pila. ¡Gracias! 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 Gracias.